Hemos tenido la enorme fortuna este año de poder trabajar en tiempo y forma para conformar el mejor equipo posible y hacer la mejor pretemporada posible. Y bueno, ese trabajo si bien aún no ha finalizado, realmente hasta el momento los chicos han hecho un gran trabajo y bueno, con la ansiedad misma que ya con estas cosas uno empieza a estar dentro del torneo y esperando con muchas ansias el 13 de octubre para salir a demostrarnos a nosotros que podemos ser un digno rival para cualquier oponente dentro de la competencia. Nosotros lo primero que intentamos es mantener la categoría, trabajar muy duro para ir levantando ese objetivo a medida que transcurra la competencia, pero nosotros tenemos que mentalizarnos que nuestra idea hoy es salir 11 porque el 12 desciende, un poco con esa humildad, yo creo que se van a ir cumpliendo las metas cortas para llegar a un objetivo de no descender. En el momento, porque este año estamos un poquito mejor que el año pasado, la verdad que las ilusiones y las expectativas para este torneo son grandes, como todos los años, pero bueno, este año un poquito más porque el equipo se pudo reforzar un poco más también, así que nada, disfrutando de este momento. Llegaron 3 o 4 chicos nuevos que se acoplaron al grupo Bárbaro, son buenas personas, y además tuvimos la suerte de volver a tenerlo, como decís vos, a Sartorelli, que nada, tiene una trayectoria y una experiencia enorme y que nos va a venir Bárbaro para darle jerarquía al grupo. Estamos a dos semanitas del primer partido, aparte de un partido duro contra la Unión Vecinal de Visitantes, así que nada, tratando de pulir los últimos detalles, sabiendo obviamente que el equipo está recién en su piso, que durante la temporada vamos a tratar de llegar al techo, el rendimiento máximo, pero bueno, apostando todas las fichas de tener un buen arranque. Mi función en el equipo hace dos temporadas cuando estuve en Estudiantes, va a ser diferente el rol dentro de la cancha, va a ser más, por ahí más de guía, tenemos un equipo plagado de juventud, que eso es muy bueno también, de mucho talento, así que nada, calculo que mi función, obviamente, sin salir de mi línea de juego, va a tratar de ser también una guía dentro de la cancha para los chicos.